Hey viajeros, miren dónde estoy, miren qué templo tan espectacular, el tamaño, algo que me encanta es el parque y el gentío que hay en este momento, es impresionante viajeros, qué hermosura, miren esto y vamos a ver un espectáculo de otro nivel, venga. Bienvenidos a una aventura más, vamos con Vemos rodando por Antioquia y nos espera Concordia, así que abróchense su casco y nos vemos allá con energía al 100, vámonos. ¿En dónde queda Concordia? ¿Cómo hacemos para llegar y cuánto vamos a tardar? Y algo muy importante es cuánto vale el tiquete por persona, les cuento que vale 28 mil pesos y van a tardar 3 horas en llegar a Concordia. Yo estoy ahorita acá en el terminal de transporte, así que arranquemos, yo voy en moto, vamos a ver cuánto tardo, aunque voy sin afán, a mí no me gusta correr, que viajero fuera si voy acelerado, no, voy suave, voy con su pitillo y su avena disfrutando de los paisajes maravillosos que la energía nos da, vamos a ver cuánto tardamos. En el camino ustedes van a pasar por varios pueblitos muy bonitos y sitios elegantes, unos sitios mágicos donde ustedes pueden parar para conocer o simplemente para sacar unas fotos bien cool. Ey viajeros, pillen pues qué belleza, qué hermosura, esto es lo que me encanta de hacer estos recorridos por cuenta propia, sea en moto o en carro, como yo que vengo ahí, vean, soyadito en mi pantera negra, ustedes paran, se bajan y disfrutan de la naturaleza a lo grande. Estos regalos geniales que nos da la vida, que nos da el universo, miren, qué espectáculo, Cerro Tusa, qué hermoso. Creo que paramos, ¿qué? Unas cinco veces, disfrutando y contemplando y sobre todo admirando algunos sitios encantadorcísimos que vimos en el camino. Ahora estamos en Concordia y así se ve la entrada al pueblo, miren qué bacanería, hoy es domingo, eso quiere decir que toda la gente llega de las veredas a hacer sus compras de mercado o a traer sus productos, en este caso café, ya que estamos en un pueblo netamente cafetero, mi gente, es espectacular, de Colombia para el mundo, mi gente, Concordia, y aquí estoy, miren qué maravilla, miren esto. Bueno, vamos a conocer el parque, que por lo que veo no es para nada pequeño, como ustedes ven, es súper grande, y lo que me gusta es que está este mercado, como de un almacén, mejor dicho, o un centro comercial dentro del parque, donde venden ropa y, no sé, verduras, es una belleza y lo animado porque hay gente por todos lados, aparte que resalta hermoso con ese templo de fondo, me encanta. ¿A ustedes qué dicen? ¿Quiénes de ustedes conocen a Concordia? Hablen, a ver, opinen, dejen el comentario por ahí, a ver, vemos, yo conozco a Concordia, no, no conozco a Concordia. Bueno, ya saben cómo venir a este encantador pueblo, vea. Ah, qué maravilla, estoy feliz. Gracias, amigos de Concordia, por abrirme las puertas y por hoy, vamos con Vemo a estar acá. Qué belleza, vamos a seguir conociendo. Qué lindo templo, viajeros, me encanta. Algo que valoro muchísimo es que tiene sus puertas abiertas para que cualquier persona pueda llegar, entrar y conocer, aprender un poquito de él. Hay templos que uno va y tiene las puertas cerradas. No, se supone que estos templos es para que tengan las puertas abiertas, para que cualquier persona pueda entrar y pueda conocerlos, se pueda familiarizar con Dios. No es para tenerlos con las puertas cerradas, eso sí lo digo yo. Pero miren, miren su arquitectura, cómo se ve, los colores, las imágenes, un puntazo ahí. Templo, Nuestra Señora de las Mercedes. A ver, ¿qué les pareció este templo? Déjenlo en los comentarios también, quisiera saber qué les pareció el templo Nuestra Señora de las Mercedes acá en Concordia de Antioquia. A mí, guau, me impactó, está mágico. Chao, templo. Miren esto, y vamos a ver un espectáculo de otro nivel. Venga, hoy me encontré con este evento simbólico muy católico, por cierto familia, miren. Están a punto de lanzar al espacio esa super camándula o rosario construido con globos. Miren qué bonito y gigante, está bien cool. Guau, ese atrio está a full. Y se fue, miren, se fue el globo. Pero ahí se les quedó, miren, ahí se les quedó en la cúpula de la iglesia, miren. Se logró soltar el rosario y miren en dónde va, está tomando altura. Quién sabe hasta dónde va a llegar, pero ojalá llegue hasta el cielo y, bueno, que Dios les cumpla todos esos deseos que a esta hora la gente está pidiendo. Qué bonito como sería a lo lejos, miren. Un saludito ahí. Gracias a Dios. Qué bien. Sí, bien. Por acá visitándolo en Concordia. Eso casi es. Muy lindo su pueblo. Don Jorge, oiga, estoy enamorado de Concordia, don. No, Concordia es una tierra agradable, como que tiene una presencia de que gusta, a pesar de sus faldas y sus lomas. Yo creo que eso es lo que lo hace atractivo, ¿no? Esas faldas. Sí, eso es lo que nos hace atractivos y todavía tenemos un pueblo muy típico y es una región muy cercana a la capital. Algo que me gusta, amigo Jorge, es que aún se conservan algunas casas coloniales y muy coloridas. Las calles todavía empedradas, el parque, eso es lindo. Concordia fue visitado por un señor que se llamaba Manuel Herrera. Fue el que vino primero a explorar estas tierras porque Concordia era una región muy extensa. Comprendía los municipios de Urrao, Fredonia, Jardín, Andes. Entonces, ya con esa de la constitución y toda la de Antioquia que se fue dividiendo y fueron separando. Pero Concordia era una región demasiado extensa. Amplia. ¿Qué nombres tuvo? Tuvo, la Comía fue una de ellas. ¿La cuál? La Comía. La Comía. Oiga, así se llamaba Concordia, la Comía. La Comía. Después lo pusieron La Concordia. La Concordia. O sea, el nombre real de Concordia es La Concordia. Lo que pasa es que le quitaron la. Todo el mundo decimos Concordia. Voy, ¿para dónde vamos? Voy para Concordia. Para Concordia. Así es mi gente, cuenta la historia que este encantador municipio fue fundado el 18 de junio de 1848 y su erección en 1877. Y tiene unos apelativos bacanísimos que yo creo que vale la pena mencionarlos. Balcón Cívico del Suroeste, escuchen eso. ¡Ah, qué nota! Cuna de la Trova Paisa. ¿Quiénes sabían eso? Yo no lo sabía, pero hasta hoy me estoy enterando aquí en este pueblo. Y Mirador Turístico. Ese me gusta muchísimo porque sí que es un mirador este pueblo. Me encanta. Y el apelativo mío para el pueblo sería Concordia, corazón de la montaña. ¡Ah, tremendo apelativo le di! Esto debido a su importancia en la región, ya que es un pueblo de los más cafeteros y está anclado en toda la montaña. O Pueblo Armónico. Me encanta también debido a que es una armonía. Todo es una armonía aquí. Paisajes, cafetales, montaña. No, o sea, es una nota. ¿Echamos tintico para que me siga contando o qué? ¿Echemos tintico, sí o qué, viajeros? Se vuelve muy largo. No, sí, venga, pero es que estoy bueno sentado. Sentado porque la cosa está interesante. Por tomar café, ustedes aquí no se van a varar. Hay muchísimos espacios acá en el parque para uno venir a tomarse y a disfrutar una muy buena taza de café. Miren las chivas en esta parte. Esta ya como que va para su vereda. Va full de personas. Sí que aguanta venirse un fin de semana para acá. Venirse un día con la novia, con el novio, con los amigos, con la familia. A parchar acá, a disfrutar de un día calientico como hoy. Y a conocer un poquito y empaparse de la historia y de la cultura y sobre todo de la esencia de su gente de Concordia. Aquí, como vemos, está el parqueadero de los chiveritos de esos toyoticas que me encantan. No, no, no. Este es un pueblo que sí o sí hay que conocer acá en el suroeste antioqueño. Miren esos paisajes. Miren qué locura. Este es un balcón. La verdad, este es un balcón para uno disfrutar. Miren. ¡Ah, esto es una belleza! Concordia tiene a Añito Restrepo y a Salvo Ruiz. Grandes en la trova. Grandes en la trova. Fueron compañeros de Cossiaca. Gran personaje. Qué cool. Aquí nació la trova. La trova. Fuera de eso, la cafecultura que es tradicional, café. Hay otras actividades, pero en menor cantidad. En Concordia tenemos el Alto de la Cruz como visita, la Nitrera. Tenemos el Salto de Magallo y tenemos que yo conozca los monolitos en una finca, la Lindero, bajando para Volopolo. Obvio, hay que venir a estos pueblos a subir a sus cerros, a conocer esos sitios emblemáticos. Algo que tiene Concordia es que es así, vea, es pendiente para donde uno mire, mucha falda y eso es bacano también porque aparte que hay unos paisajes geniales, es bueno para subir caminando y hacer ejercicio y bajar los chicharroncitos que uno se come los fines de semana. La recompensa es la vista, los paisajes, miren, al modo que uno va subiendo, se va despejando todo de una forma impresionante. El pueblo abajo, miren, en la montaña, anclado ahí. Ya estoy que me lo corono, miren. Miren estos paisajes, es que cómo no venir viajeros. ¿Cómo ser de perezoso y no pasar de ese pueblo? Quedarse uno ahí nomás y recorrer las callecitas y el parque? ¡No! Y esta es la recompensa, vea. Les cuento que llegué, ¡wow! Calientico más bueno. Vea, ¿valió la pena o no? 360 grados la vista desde este cerro. Cerro La Cruz, miren cómo se ve para este lado, para allá se ve el Cauca. ¡Ah! Cosa fantástica. Se ve el Cerro Tusa, Cerro Bravo, los farallones. No, es impresionante la vista desde acá. Sí o sí deben de venir a este cerro, respirar aire puro y este cerro sí que lo tiene. Se van a encontrar con una base militar, mira una base militar aquí, hay una garita ahí. Allí abajo está la base militar, mira ahí donde está la antena. Ustedes pueden venir en moto y la dejan ahí abajito y caminan este pedacito. Pero lo que yo les recomiendo es que suban caminando como lo hicimos nosotros, para que estiren los huesos, para que esos tendones no se amarren, sino que se suelten, suden un poquito y puedan contemplar estos paisajes únicos y maravillosos que nos ofrecen estas tierras maravillosas de Concordia, vea. ¡Concordia! ¡Ja, ja! ¡Qué nota! Aquí estoy para todos ustedes. Don Jorge, una anécdota, algo peculiar que haya pasado aquí en Concordia y que usted nos quiera compartir. Bueno, en Concordia la historia tradicional siempre ha sido la de Juan Vélez, que fue el primer alcalde de Concordia. Se habla de que las riquezas de él fueron enterradas y entonces fueron buscadas, pero él como que protegía eso y a él lo llamaban en el cementerio ya fallecido. Y salía una mula y él montaba en la mula con dos perros negros al lado, protegiendo su tesoro. Esa era una de las historias, entre muchas que había. Y la otra era la de la Mona García, que manejaba un negocio de prostitución en la parte alta del municipio. Y una de las troas que yo me acuerdo es que decía, yo soy la Mona García, presente en esta alcaldía porque he regalado mi monicón. Salgo, vuelvo y lo presto porque esa es mi profesión. ¡Guau! O sea que el monicón es la DEA, ¿no? Sí, la DEA. ¡Chévere, chévere! Este solomito está mágico. En el tema gastronómico de acá, de este municipio, les cuento que hay muy buena variedad de restaurantes, hay sitios muy pro donde uno puede entrar y almorzar. Me voy a comer este mondongo que es mondongo puro, mondongo 100% de pueblo, lleno de poderes. Este restaurante se llama La Casona y me dijeron que era, mejor dicho, imperdible. Vamos con Vemos, se los recomienda a todos ustedes. Vea, un clarito helado con hielo para la sed, bueno, para la sed no, para mí, pero sí, para refrescar. Arrocito, aguacate, ensalada y limón. Un súper almuerzo para acoger en Rías, acá en La Casona, un restaurante al frente del parque, no hay pierde. Queridos comelones de la buena gastronomía, por supuesto, en Concordia, Antioquia, a su salud. Tenemos solomito La Casona, punta de ancas, churrascos, solomitos, filete de pollo. O sea, una variedad infinita. Tenemos una carta muy extendida. Oiga, ¿y la sazón? ¿Para qué les digo que no? Sí, sí, vea, es deliciosa. Vale la pena venir a conocer este restaurante. Hoy, vamos con Vemos, está acá para todos ustedes. Si hoy o mañana vienen a este encantador municipio. Ahí les dejo pues la nota. Por aquí son bienvenidos. Ojalá que lo estén disfrutando, anímense allá a comentar qué les parece, qué pueden aportar, qué otras historias conocen de Concordia, qué sitios nos pueden recomendar para esos viajeros que quieran venir a conocer su municipio. Bueno, ahí está el buzón para que ustedes dejen el comentario. Yo seguiré, por supuesto, el recorrido por esas sierras maravillosas de Concordia. ¡Epa! Viajeros, qué felicidad de haber llegado acá, a este encantador municipio que es Concordia, Antioquia, con todo el amor y todo el cariño del mundo para todos ustedes, queridos moteros, andariegos, viajeros de todas partes del mundo. Hay que venir a Concordia, por supuesto, hay que conocerlo. Hay que conocer sus lugares. Miren esto, vea. Qué vistas, qué paisajes tan pro. Me voy muy feliz. Los invito a todos ustedes a que se suscriban a este canal de Viajeros de Colombia para el mundo. Que me dejen ahí un super like, un comentario, qué les pareció el video, ¿les gustó o no les gustó? Y nada, viajeritos, me voy muy feliz y nos vemos con Vemo Show. ¡Gracias!